Ah, bueno, me gustaría cerrar como que preguntándote algo, o sea, ¿hay algo que estés esperando que salga este año que ya comenzó con broche de oro? Sí, estaba pensando en eso, no sé si déjalo para el próximo podcast, pero ya es como muy alargado, es como dragging demasiado, ¿no? O sea, yo lo decía como algo así como que... Algo sí, algo suave. Ajá, como que suave, o si ya sabes que algo va a salir... No, es que eso es lo que estaba más bien pensando, calculando qué artistas tienen que sacar. Y estaba escuchando algunos, estaba viendo algunos videos de YouTube de personas comentando sobre eso. Por ejemplo, ni siquiera se me había acordado, pero Zanfa, que me gustó bastante su bar anterior. Ya. No sé, nada más. Es que bastantísimo sacaron de golpe el año pasado. Sí, el año pasado. Era como lo máximo. Chemical Broderick recién sacó, no fue el año pasado, creo que fue el 2019. El año pasado como que... Devery Corporation sacó Eric Hilton, que es de Devery Corporation. The Strokes. O sea, casi... Ah, Daft Punk. Este año es el de Daft Punk. Del late Daft Punk sacó este año. Pero ya salió el reissue de Tron. No, mentira. No, no era un de Daft Punk. Quiero hacer un unboxing a ese. Los niños son demasiado chéveres. Sí, el de Mondo. Finalmente lo vi como es. Quiene con un slipcase y todo eso. Se ve súper chévere. ¿Qué más se me ocurre? Nuevo álbum de Crystal Castles. ¿Vas a caer con un nuevo álbum? No. No sé. Desde los últimos dos álbumes no me parecieron buenos en realidad. Y desde que está con la nueva vocalista parece que ya no están en el interés público. No sé tú cómo lo ves. ¿Escuchaste el último álbum? ¿Cuál era el último álbum de las niñas? Amnesty. Si lo he escuchado, tampoco es que no me gustó, pero tampoco tiene highlights. Eso te iba a decir. Para mí es el peor álbum de Crystal Castles. Pero tiene la mejor canción de Crystal Castles. ¿Cuál? Kept. Que son puros samples de Beach House. ¿En serio? Te lo juro, te lo juro. O sea, oye. ¿Cómo te hubiera hecho Clear? No, pero sabes qué. Yo creo que no lo vas a encontrar en Spotify. No, no, no tengo en Spotify. Ah, sí lo tienes. ¿Sí lo tienes? Ah, sí lo he escuchado. Me encanta esa canción. Sí, es buena, pero no sé, no lo veo así como que wow, pero no sabía qué eran. Para mí es, o sea. Ana del Rey. No, pues sí, esa cosa. Está por tocar otra. Ah, algo de Tim Trace. Tim Trace. Ajá, sí, 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 me acuerdo. Ahora se manda unos nombres larguísimos. Sí. Porque sí me gustó bastante este último. Ah, King Geesal va a sacar un nuevo álbum, sí o sí. O sea, todo el mundo. ¿Qué más hay de nuevo? Sí, yo sé que no hago decirlo, pero todo el mundo se preguntaba por qué este álbum se llama KG. ¿Dónde está LW? O sea, King Geesal, Lizard Wizard. Si me callas. No creo que vayan a hacer otra. Ya sacaron una nueva canción que no está en KG. Oh, sí me sacan nuevas canciones. No está en KG esa canción que está cuando está tocando guitarra así solito. Sí, Johnny. ¿Sí está ahí? Sí, sí está ahí. Pero sacaron una nueva canción que va por el mismo estilo de KG, pero va a salir en LW. Ya vas a ver. Aunque no suena tan chévere. Es como KG suena chévere. LW, LW. Pero el video, el video sí te lo recomiendo. Es una animación tipo... Nine Inch Nails. ¿Puede ser este año Nine Inch Nails? No. No creo. No creo porque... Creo que este año... Tienen más... Van a hacer con soundtracks, sí. Aunque...